Nos faltaba tan poco. Cada zancada nos acercaba más a la meta. Solo faltaban 5 metros de carrera. Pero me confié. Fueron los metros que cambiaron la historia. No nos confiemos. La carrera todavía no termina. La pandemia tampoco. En fase de apertura, sigamos con los aprendizajes que el COVID-19 nos dejó. Lava constantemente tus manos y usa alcohol gel para reducir la propagación del virus. Si la pandemia afecta tu salud mental, conversa con tus cercanos. Juntas y juntos ganemos sexta carrera. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile.